Hija de los actores Pedro Aleandro y María Luisa Robledo, y hermana menor de María Banner, hace sus primeros papeles a la edad de nueve años en el Teatro Smart, con sus padres. Más tarde integró el elenco de las dos carátulas, por Radio Nacional y luego, realizando teatro independiente en el Instituto de Arte Moderno. Debutó en cine en 1957 con La muerte en las calles. De Leo Flideri en 1959 participó en el ciclo televisivo Historias de Jóvenes, donde realizó varios personajes. En teatro actuó en obras de Eurípides, Molière, Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, Tennessee Williams y Arthur Miller. En la década del 60, tuvo participaciones especiales en películas como El Último Piso, con Santiago Arrieta y Gente conmigo, con Milagros de la Vega y se destacó en La fiaca, de Ricardo Talesnick, 1969. En esta década comenzó a incursionar en televisión en ciclos como Romeo y Julieta, El amor tiene cara de mujer, Cuatro mujeres para Adán, entre otros.